Tenía como 19 cuando decidí intentar salvia. Fue mi primer alucinógeno ya que en ese entonces era muy popular y legal conseguirla. Sin embargo, solo había probado weed y no tenía la menor idea de qué era en lo que me estaba metiendo. Compré salvia 50x en una página de internet. Llegó a domicilio como si fuera cualquier otra cosa legal. No lo podía creer. Estaba emocionado y ansioso por probarla, así que inmediatamente cargué mi pipa y jalé de ella varias veces. Nunca olvidaré la primera sensación que sentí. Era la de su sabor a menta. Era como probar una menta tan fresca que era esta frescura la que te llegaba hasta el cerebro y te hacía alucinar. En cuanto la fumé, muy rápidamente toda la imagen que tenía en mi vista empezó a derretirse como si fuera una pintura. Todo al mismo tiempo que perdía control de mí mismo y movía la mirada de manera involuntaria. Todo se volvió un completo caos y encima de esto la percepción del tiempo se distorsionó. Ahora veía el tiempo como si fueran fotografías una detrás de otra. De repente, entre todo el delirio, me encuentro en un patio. Estaba como si nada hubiera pasado mojando el pasto relajadamente. En una fracción de segundo estoy en otro lugar. Saludaba a alguien que me llamaba a lo lejos tratando de decirme algo. Me transporto de nuevo y estoy en medio de una conversación con un amigo. Era muy confuso. Solo me encontraba en estos lugares y no tenía tiempo de razonar qué hacía allí o ni siquiera paniquearme del hecho de que no tenían sentido. Simplemente la salvia me llevó a este caos y mi mente hacía un gran esfuerzo tratando de ubicarme en algún lugar que tuviera sentido entre mi memoria e imaginación. Después de un momento, recuperé un poco la conciencia y reconocí que estaba mirando al piso de mi habitación. Estaba lleno de como unas pequeñas cabañas, una especie de extraña ciudad miniatura escondida entre la textura y los colores de la madera. Disfruté mucho explorándola. Entre toda la confusión y el caos, recuerdo cansarme de la sensación y sentí la urgencia de sacarme el supuesto visor que tenía puesto. Era como si quisiera encontrar el límite de su pantalla y no podía entender que este visor simplemente era mi vista. Entre estos y muchos efectos totalmente de pura distorsión, finalmente recobré la conciencia. Duró como cinco minutos, pero fue todo un trip dentro de esa pequeña fracción de tiempo. A pesar de aparentemente ser uno de los psicodélicos más seguros en términos de neurotoxicidad, el efecto de la salvia se siente demasiado intenso. Siempre me recuerda la idea de las drogas que tenía cuando era pequeño y me decían que éstas te traban el cerebro, refiriéndose a las típicas drogas populares. En realidad, la única que me ha hecho sentir así ha sido la salvia. Es como si literalmente desconectaras una parte de tu cerebro y el resto se volviera loco tratando de entender cómo procesar las cosas. Para mí la salvia no es como el resto de alucinógenos en los que mantienes algo de conciencia y puedes sentirte conectado con las cosas. A la salvia la describiría más como un error de sistema y un caos mental de cinco minutos. Tengo que admitir que a pesar de esto lo disfruté mucho. Nunca había sentido algo así y fue interesante experimentarlo. Sin embargo, no necesariamente volvería a probarla. Es una droga demasiado extraña. La hora que se muestecen y regresa la describiría más como un error de la misión. Si te gustó mucho más, eso no es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!